¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad que sí, están súper lindas, espero que ustedes estén disfrutando, miren por allá hasta que hay bastante prensa, ahorita pues queremos llevarles las mayor vivencias que podamos tener en este concurso internacional que está sucediendo acá en El Salvador, así que bueno, veamos qué va a suceder, ahorita les vamos a dejar unas imágenes de una pasarela, la verdad que hicieron y pues esperamos que la disfruten. Gracias por ver el video. 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 Pero creo que ya van a iniciar otra vez, verdad, la nueva, es como un baile, digamos, que van a hacer ellas en la presentación, así que bueno, por ahí están, miren por ahí están todas, tomándose un cafecito, una frutita y eso es lo que hacen. Ah, mira, ya van a poner ya los micrófonos, espérame que ahorita nos estamos distrayendo, porque la verdad es que es nuestra primera vez en un concurso y yo ni siquiera he ido a un reinado de mi pueblo, o sea, no sé cómo es. Mi curazao, la estamos viendo ahí muy regia, muy linda, ella mide 1.90, o sea, ella, un mujerón, ¿verdad? Un mujerón, mejor ni me pongo a la par de ella. Y ahí va también Brasil, es cierto, Camboya, Vietnam, ahí están todas las mixers, ¿verdad? Así que bueno, ahí están ya poniendo unos micrófonos, vamos a ver qué más ocurre en este ensayo, que nos ha llevado más mi Nicaragua, a mí no me encanta ahí, pero bueno, después de esta pausa que vemos allá las mixers que están con todo, vamos a ver qué más ocurre en este ensayo. Vemos una gran afinidad entre Miss España y Miss Venezuela. Sí, desde hace un momento están bailando. Sí, hay una gran afinidad ahí, ellas son súper amigas ahora. Bueno, para todos los fans de Miss Venezuela, que tiene muchas coronas, por cierto, ahí están, miren, esa de rojo es ahorita, Miss Venezuela, y por ahí hay varias mises también que están todas ahí reunidas, ¿verdad? Así que esto está pasando ahorita en el break, ya vamos a seguir con más de este ensayo previo a la gran gala y las otras galas, ¿verdad? preliminares del Miss Universe. ¡Huó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden que este evento es histórico porque es la primera vez que participa una Miss Pakistán, también hay una Miss Plus Size y dos Miss que son transgénero, ¿verdad? Y dos mamás. Dos mamás también, así que bueno, están haciendo, queriendo hacer algo diferente en la 72 edición de Miss Universe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La proposición para la final del Miss Universe, la 72 edición, así que si este video les ha gustado, denle like, suscríbanse, compartan y pues nos vamos a ver en otro video así glamuroso del Miss Universe. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!